¿Qué ha pasado? Va a tener que guardar reposo absoluto. Podría tener una hemorragia y sería peligroso para ella y para el bebé. Mari Carmen ha vuelto. Ahora soy Maica. Estoy aquí para montar una fundación que ayude a los muchachos del barrio. Aléjate de mi familia. También son mi familia. Perdiste el derecho a llamarlos así. Tú vas a ser nuestro mediador social. Ven mañana a la inauguración. No soy capaz de acordarme de nada. Tirsa. Tirsa. Es el vecino y es mi novia. No es tu padre, es tu pareja. ¿Por qué tienes una pareja de 200 años? Es que despertó con un pequeño problemilla de memoria. Somos íntimos amigos. Como hermanos. Yo soy el comisario Romero, vuestro nuevo jefe. A partir de ahora, las cosas van a cambiar. Cuando leas esta carta yo ya no estaré aquí. Siento haberte mentido. Es lo único que echaré de menos cuando esté lejos de aquí. Y no soy capaz de despedirme porque correría el riesgo de no querer irme. Hasta siempre. Conozco mi barrio. Y esa fundación es meter un palo en el avispero. Pues veremos qué podemos hacer, señor Abantos. Tío Suabantos. Yo estoy aquí, dulce, porque te quiero hacer una propuesta sincera. Quiero que te vuelvas conmigo. Me entrevias y que te conviertas en las manejas de todo el cotar. Porque yo tengo un planazo. Lo siento mucho, pero no. Hoy es tu bautizo de sangre, primo. Nosotros ni pedimos perdón, ni pedimos permiso. Para entrar en política necesitas una historia. Necesito que haya guerra en entre guías. Nos están disparando, Irene. Tienes que ayudarles. Vete, por favor. Vámonos, vámonos. Ezequiel. Vámonos.